Como ayer Como ayer Te esperaré aquí Cuando por fin vuelva el calor Porque donde tú vives solo existe la luna y el sol Y no sé, no sé cómo rechonaré Será que correré a tus brazos otra vez Como ayer Como ayer Tú no sabes cuánto me haces falta Me levanto en la mañana Tu recuerdo se mezcla con mi café Amargo pero necesario Hoy un nuevo día me he tratado Decís algo con tu retrato en mi mente Así que decidí que ya era tiempo de escribir una canción para ti Pa' que te acuerdes de mí Así que decidí que ya era tiempo de escribir una canción para ti Pa' que te acuerdes que Te esperaré aquí Te esperaré aquí Cuando por fin vuelva el calor Porque donde tú vives solo existe la luna y el sol Y no sé, no sé cómo rechonaré Será que correré a tus brazos otra vez Como ayer Como ayer Como ayer Si he tenido muy mal día Tú eres la única pastilla Que podría devolver la felicidad Hay algo en la noche Hay algo en cómo tú me hablas Hay algo en cómo tú me hablas Podrás imaginar tu cara Y cuando dices un te amo No se puede comparar Así que decidí que ya era tiempo de escribir una canción para ti Pa' que te acuerdes de mí Pa' que te acuerdes de mí Así que decidí que ya era tiempo de escribir una canción para ti Pa' que te acuerdes de mí Te esperaré aquí Cuando por fin vuelva el calor Porque donde tú vives solo existe la luna y el sol Y no sé, no sé cómo rechonaré Será que correré a tus brazos otra vez Como ayer Como ayer Solo un par de meses Para volver a verte Y volver a tenerte Así Solo un par de meses Para volver a verte Y volver a tenerte Así 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 que decidí Escribir Para mí Pa' que te acuerdes de mí Así que decidí que ya era tiempo de escribir una canción para ti Pa' que te acuerdes que Esperaré aquí Cuando por fin vuelva el calor Porque donde tú vives solo existe la luna y el sol Y no sé Y no sé, no sé cómo rechonaré Y volver a tenerte Y volver a tenerte Así Y volver a tenerte Y volver a tenerte Y volver a tenerte Quedís Si